El hacerlo, pero nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que lo básico para este equipo de gobierno es mantener el servicio. Lo primero son los niños y nos hemos comprometido a que el servicio se va a mantener. Esa es la única respuesta que tenemos que dar. El servicio se va a mantener y nos hemos comprometido desde el primer día. Yo creo que lo que las madres, los padres de estos niños tienen que ser conscientes es de que no podemos dejar a esos niños sin servicio. Y en eso es lo que está trabajando este ayuntamiento, porque no puede ser de otra manera. Luego vendrán los accesorios, pero lo principal es que esos niños sigan teniendo ese servicio porque yo recuerdo que es que la empresa ha comunicado que cierra el día uno. No ha dicho cierro sí o cierro o, ha dicho cierro el día uno. Ese es el escrito que hay en el ayuntamiento de la ciudad. Y ante ese escrito el ayuntamiento tiene que reaccionar diciendo que el servicio va a continuar y estamos con nuestros servicios jurídicos viendo cómo vamos a hacerlo para que el servicio siga funcionando el primer día, que me parece que es el día 3. El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3 del servicio se va a mantener. El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? El día 3, esos niños con o sin cáncer no van a tener su guardería de dientes, ¿no? Gracias.